Saludos, esta es nuestra clase número 25 del primer semestre de 2021. Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021 y estamos aquí en la asignatura Solfeo 3. Tenemos prácticamente la clase de hoy y la clase de mañana para tratar de abarcar varios de los materiales que hemos venido realizando y estaba haciendo la pregunta sobre la reacción que uno puede tener para aplicar el concepto genérico de una escala mayor o una escala menor cuando simplemente pues aparecemos en otro tono diferente, con otra armadura diferente. Entonces si yo veo Re bemol mayor pues me corresponde 5 bemoles y tengo pues las características, todo el mundo tiene bemoles, menos el Do y el Fa. Si me paso a la escala relativa sería Si bemol menor, entonces tengo lo mismo, justamente las mismas alteraciones. Y también tengo el Do natural y el Fa natural, lo cual significa que pues tengo las mismas relaciones. Para el caso de la escala menor armónica, ¿qué es la característica principal? ¿Qué cosa? ¿El séptimo grado le va? Sí, sí, pero ¿cuál es? La B cuadro. La B cuadro, entonces tener 5 bemoles y la B cuadro es característica de la tonalidad de Si bemol menor. Y ahí me haría, me haría en este caso... Mi super piano, la... ¿A qué le llamo Si? A la sensible. La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Si, La, Si, Fa, Mi, Re, Do, Ti, La... Y si canto melódica, ¿cuál será la característica especial de estar en melódica? Para que yo oiga el La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Si, La... ¿Qué característica hay en notas? Aparte de él, La, B cuadro. Sol, B cuadro. Sol, B cuadro. Sol, B cuadro, entonces me quedaría... Pero eso sería ascendentemente, ¿no? Porque el descendente no... Sí, pero eso es... Eso es como... Esa es de la clase de teorías que yo siempre he visto como que un poco inútil. Sí, literalmente. No sé, no sé. Yo siempre, cuando alguien me dice algo, me empiezo a mirar, a buscar a ver dónde es que hace eso. Y a veces, simplemente lo que quiero decir es que el uso no es tan estricto como que yo tenga que bajar naturalidad. O sea, no sé, no sé, ese tema es raro porque yo he visto cosas que son melódicas que suben y bajan por la misma melódica. Entonces, no sé. No es tan estricto el asunto, pero sí, sí es verdad que existe esa teoría. A ver, a ver, ¿alguien deme el 323? Es que no lo tengo... Ah, no, tiró, no, eso no es... Ah, sí, sí, es 323, sí. ¿Alguien deme el 323? ¿En qué tonalidad está? Révemos Mayor. Eso está, Révemos Mayor. ¿Alguien cánteme el absoluto? Yo le canto este. Do, ti, la, sol, fa, re, do, ti, do, do. ¿Alguien absoluto? Re, do, si, la, sol, mi, re, do, re, re. De encontrar las relaciones y acostumbrarse a que lo que uno realmente busca cuando está solfeando es reconocer los puntos de los cuales apoyarse, porque no toda la música estaría como modus nobus o como cualquier otro de esos estilos serial. ¿Qué tonalidad es el 324? Re mayor, o sea, re bemol mayor. Re bemol mayor, entonces... ¿Cómo va el relativo a eso? Sí. Do, fa, re, la, sol, la, sol, ti, perdón. Do, ti, la, mi, sol, do. ¿Ve? Ahí, como es que hicimos las pasadas, uno pensaba estar yendo en re bemol, si dice, si utiliza el relativo en clave de do, estaría cantando como si estuviera en clave de sol. Do, fa, re, la, sol, do, ti, la, mi, sol, do. Sí, se vería como es. O sea, estoy diciendo el relativo, pero estoy en clave de do. Tengo que decir, re, re, sol, fa. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer eso en absoluto? Re. ¿Yo? Re, sol, mi, do, si, re, do, si, fa, la, re. Dime. Perdón, perdón, Camilo, una llamadita ahí. A ver, 3, 25, ¿qué es? Si bemol menor. Sí, entonces, si bemol menor. Ahí tengo yo con... ¿Le puedo contar la? La, no. La, do, ti, la, si, mi, fa, re, mi, fi, si, la. Haga ese relativo, Gabriel. En relativo. La, do, ti, la, si. La, do, ti, la, si, mi, fa, re, mi, fi, si, la. Páselo a absoluta. Si, re, si, si, re, do, si, la, fa, sol, mi, fi. ¿Qué dice el fa? El fa. Fa, sol, mi, fa, sol, la, si. No dudes, no dudes, San Pedro, porque te hundes en las aguas. Ok. Ok. Listo, a ver, 3, 26, ¿qué les dije de truco para leer el relativo? En 3, 26... ¿Cuál es el truco para leer 3, 26 en relativo? Truco a la una, truco a la dos. Leer en clave de sol. Leer en clave de sol, exactamente. Entonces, ahí, cuando usted hace eso, ¿qué está diciendo? Do. Do, exactamente. Lo está diciendo las notas relativas de la tonalidad. ¿En qué dono estamos ahí? Re, demol, y en tres octavos. Do. Do, do, sol, la, la, sol. Do, do, mi, fa, mi, re. Fa, fa, sol, la, la, sol. Do, do, fa, mi, re, do. A ver... Joshua, acá antes de ese relativo ahí. Sí. Todo, do, sol, la, la, sol. Do, 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 mi, fa, mi, re, fa, re, mi, fa, fa, sol, la, la, sol. Do, do, fa, mi, re, do. Hácelo, absoluto, a ver. Si lo pasa absoluto, ¿qué hace? Eh... Uy. Si lo pasa absoluto. Ah. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Leer como en clave de sol, pero todo con un punto por arriba. Exactamente, gracias, Juan Camilo. ¿Listo Joshua, entendido? Eh... Sí, creo que sí. Listo, lealo en absoluto. Entonces, clave de sol, un punto por encima. Y ahí está, ahí está resuelto ya el problema. Sería... Re, re, la, si, si, la. Re, re, fa, sol, fa, mi. Sol, sol, la, si, si, sol. Ah, no. Si, si, la. Re, re, sol, fa, mi. No. Re, re, sol, fa. No, está bien, está bien. Re, re, sol, fa. Sol, fa, mi, re, si, 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 si. La quinta para abajo, bien. Correcto. 327. ¿Qué es? Clave de fa. ¿Qué es? Re, remol mayor. Re, remol mayor. Entonces, señorita Laura, a ver. Do, 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 do. Le hago el relativo. Un, do, do, sol, sol, la, ti, do, sol, do, ti, do, la, sol. Sol, me quedé. Me quedé. Un, do, do, sol, sol, la, ti, do, sol, do, ti, do, la, sol. Sol, do, sol, do, do, do. ¿Qué digo? Cuando llego a... Ah, ya tengo que... Sol, do, do, sol. Otra vez, perdón. Un, do, do, sol, sol, la, ti, do, sol, do, ti, do, la, sol. Do, do, sol, sol, la, ti, do, sol, do, ti, do, la, sol. Sol, do, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, la, sol, do, fa, mi, fa. Ah, sol, do, sol, do, fa, mi, fa, re, do. Sí, ya, es que ya me quedé. ¿Sabe qué? Porque me estaba como diciendo que me quedé pensando en la clave de do en tercera, cambiándole un punto arriba. Lauris. Dale a ese, Lauris. Do, do, sol. Relativo. Ahí, en este caso, no hay forma de pensar en algo. No hay manera de relacionarlo con nada. ¿O sí? Pues yo le diría mirar. Clave, ¿fá con un punto por encima? Sí. Listo, dale, dale. Dale. Do, do, sol, sol. Do, do, sol, do, do, sol, sol, la, ti, do, sol, do, sol, do, ti, sol, do, ti, sol, do, ti, do, la, sol. Do, do, sol, 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 do, sol mi re mi fa, sal, fa mi re, do, re mi fa, do, re mi fa, sal, la, sal, do, do, fa, mi fa, re, do. Ritmo, mi, do, fa, mi, fa, re, do. Sí, correcto, 328, ¿qué es el 328? Gabriel. Profesor, es que tengo una duda. Tira, tira, tira. Sí, es respecto a cuando ustedes dicen, o sea, se habla sobre, por ejemplo, pensar los ejercicios como que están en clave de sol, pero dos puntos por arriba, o eso, porque a mí se me dificulta un poco más. Y no sé si es. Yo nunca hice, a ver, yo realmente he aprendido a hacer eso en la UIS. Yo nunca, cuando estudié, yo nunca hice eso. Yo simplemente pensaba en la tonalidad. O sea, eso es lo que me enseñaron a mí y, digamos que, eso es lo correcto. O sea, cuando uno canta, así haciendo, eso es como hacer una copia, en cierta forma. Porque, yo la verdad no utilizo mucho eso, yo no pienso demasiado en eso. Yo simplemente pienso en qué tonalidad me encuentro, o sea, y canto los grados de la escala en que me encuentro. O sea, ese es el reconocimiento. Sí. Vale, porque, o sea, no está... Sí, de pronto esos son trucos que uno hace a veces, pero cuando no está como tan ducho con el asunto. Ah, no, ayúdese pensando así, pero creo que de esa manera uno nunca aprende a reconocer los elementos de una escala en esa clave. Porque siempre va a estar como mirando cómo hace el truco. Hay que leer correctamente. Vale, porque José es que me estaba preguntando si es válido mirar los intervalos que hay entre una nota y la siguiente para identificar cuál es la nota que sigue, digamos. Claro, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, es válido el truco que hicimos con clave de tercera y pasarlo a relativo. No, es perfecto porque usted realmente está cantando en notas reales de la escala de do mayor. O sea, esto es tal cual como si estuviera leyendo en do mayor. Pero en la otra luego si le toca hacer un otro cálculo, entonces de pronto podría ser confuso. Pero podría aprender de otra forma equivocada. 3, 28, ¿qué tonalidad es? Siguemos el menor. A ver, dele, dele niño. Ahí vamos con La, ti, do, ti, la, mi, la, ti, do, ti, la, mi. ¿Qué dice? La, ti, do, ti, la, mi, la, ti, do, ti, la, mi, ti, 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 mi, la, si, ti, la, ti, 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 do, re, do, ti, la. La, ti, do, ti, la, mi, la, ti, do, ti, la, ti, 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 mi, la, si, ti, la, ti, 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 do, re, do, ti, la. Dele, a ver, Miguel puede cantar eso en absoluto. Si le da Miguel no está Ah, perdón Pero es Camilo Pero si Miguel estaba ahorita ¿Quién lo sacó? ¿Fue que Jimmy entró y lo sacó? O entonces Jimmy Si, do, re, si, la Si, do, re, do, si, fa Si, do, re, do, si, fa Si, do, re, do, si, fa No, 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 fa, si, la Fa, do, do, fa, si No, 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 fa, si, fa, si, la Facil, la, do, si, no, do, re, mi, re, do, si, si, do, re, do, si, fa, si, do, re, do, si, fa, do, 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 fa, si, la. No, se me ha cuello. Ok, correcto ¿Qué clase de ejercicio es el 329? Gracias Jimmy ¿Qué clase de ejercicio es el 329? Oscar Oscar, dígame qué es eso En realidad, pues al principio hubo un si bemol menor será Ajá ¿Sí? Sí, porque el doy y el fa están naturales ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es el punto de esa escritura? También hay bastantes acentos ahí En puntos débiles ¿Sí? ¿Cuál es el punto de esa escritura? A ver, ¿en qué tono realmente estamos? Otra vez lo mismo Estamos en clave de Creo que está en re bemol mayor Ah, no, creo que está en si bemol menor Si bemol menor Sí Entonces, si usted tiene dudas Puede tomar los nombres de la escala En clave de sol Y ahí los tiene seguros La ti do Luego abajo La ti do Re, mi, fa, mi, re, la, mi Sol, pa, la, mi Re, la Si, do, re Aquí en canta absoluto eso Si, do, re ¿Cómo diría eso ahí? Si, si, do, re, mi, fa, sol ¿A mí qué? Sol, re Ese decido cantarlo en absoluto es un poquito complicado Se sale un Dale Yo do, ese, bueno Dale Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi Si ¿No? No ¿Qué nota tiene que decir ahí? Si, si, ahí Ajá ¿Qué? Si Por eso, si Si Si, si, fa, si, fa La, sol, no La, sol La, 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 sol, si, fa, mi La, la, sol, si, fa, mi La Ajá No, no sale Mi, la Ok 330 ¿Qué es el 330? Tonalidad Tonalidad Son las 2 y 30 Y uno de la tarde Tonalidad La bemol mayor La bemol mayor, está seguro, totalmente Última palabra ¿Qué es el 330? Fa menor No, mentiras Ah, podría ser, ¿qué? Mi menor armónico Mi bemol menor No, mentiras Hay una sensación rara ahí A ver, ¿cuál sería, cuál sería la idea de ese ejercicio? Si usted mira, el final, el final es sol, mi, do, re, do El final es completamente do mayor Al final juega con el sol bemol que se vuelve en armónico Para el fa sostenido Y cae al sol Entonces, ¿qué es eso? O sea, yo tomo como referencia al la bemol Entonces, ¿qué diría ahí? Sol Uno y dos Sol El ti, do, do, re, mi Do, re, mi, mi, fa, sol Re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fi, sol Mi, do, re, do ¿Qué es eso? ¿Qué es la sinfonía? ¿Esa no es la quinta sinfonía de Beethoven? El segundo movimiento Que usted tocaba en la clase de piano Cuando usted era bueno Sí Antes de que lo perdiéramos Sol, ti, do Cándalo, Camilo Sol, ti, do Sol, ti, do Y luego cuando esté en el compás 5 Se cambia a A re, de, 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 de. Re mi, do re mi mi fa sol, re mi fa, re mi fa, re mi fa, re mi fi, pero no es la misma nota. Sí, pues es re mi fa, re mi fi sol, mi do, re sol. Cambia el nombre. Re mi fa, re mi fa, re mi fi sol, mi do, re do. Dale aquí, más bajito el sol natural. es el rey de mí a remy papi sol mi do re si hay que en lo mayor andarán tan y correcto 320 me fueron todos perdidos me disparo está marquera que no era ahora sí que es 331 qué tonalidad es si ve que hay un juego ahí visual en el cual hemos venido cantando hemos venido cantando ejercicios con con re bemol pero aquí empezamos a cantar en la bemol y luego le agregamos a veces el la bemol y a veces se lo quitamos si se tiene aquí cómo va eso cómo diría ese debería empezar con el sol ¿alguien lo quiere intentar? sol sol fa la ti do re fa mi mi re mi re di sol re perdón mi fi sol ahí debería cantar mejor más fácil más fácil si cantara como si bemol si cantara como si bemol si do re mi fa sol pero enseguida hay que cambiarlo do re mi fa mi fa mi re no sé a ver qué sería mejor si bemol simplemente si el la bemol lo podemos cambiar a y decirlo como un lo para no porque no es que no me está representando realmente un cambio si usted ve el compás 5 es si bemol el 6 es si bemol tiene sexto rebajado el 7 es otra vez si bemol el 8 es si bemol y ahí después que volvemos a cambiar pero usted diría do re mi fa sol lo sol fa sol la ti do re mi 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 Re, do, fa, mi, ti, la, sol, mi, re, mi, re, re. Y entonces pasa algo extraño. Si el fragmento termina ahí, técnicamente podría haber estado cantando todo el tiempo en un mi bemol dórico. Pero es que hay varios momentos que se cambia el ejercicio como tal. Entonces debería pensarlo más en si bemol, pero luego regresar a mi bemol y pasarse a re bemol. O sea, es muy cambiante el asunto del tiempo. Pero sí podía, a ver, ¿cómo hago para terminar? Sí, no tengo forma. Termina en el segundo grado del ejercicio. Do, fa, mi, ti, la, sol, mi, re, mi, re, re. Tiene una terminación completamente dórica, digamos. La vez pasada estuvimos mirando esto. Estuvimos mirando ejercicios de cinco cuartos. Vamos a leer este. A ver, intenten leer este primero. 3,42 en si bemol. Si bemol mayor. ¿Por qué quitamos la tonalidad que estábamos haciendo del re bemol? ¿Por qué quitamos la tonalidad que estábamos haciendo del re bemol? ¿Por qué desapareció? Supongo que por el beneficio del proceso. Como no meter distintos temas a la vez. Sí. ¿Cuál es el tema que estamos haciendo ahí? Pues ahora mismo cinco cuartos y cinco octavos. Entonces. Recuerden el tema de lo que hablamos cuando tomamos decisiones al respecto de cuándo uso el 5 dividido en 2,3 o cuándo uso el 5 dividido en 3,2. Esos tres compañeros del principio, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Con 2,3 o con 3,2? 2,3. 2,3 definitivamente. Entonces debería como decir 1,2,3,4 y 5. Eso es lo que quiere decir 2,3. 1,2 como normal en 4 cuartos. 1,2. Y luego los otros tres están aquí. 3,4,5. Entonces voy ahí como. 3,2,3. 3,4,5. ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri ¿Cómo es el 343? ¿Qué significa eso? 343 Tonalidad de Rango del ejercicio Compases Tonalidad de fa mayor Tonalidad de fa mayor Rango de sexta Rango de sexta O sea, ¿eso se dice cómo? Un hexacordio Hexacordio de fa Hexacordio de fa mayor ¿Sí? Y además Combinación Combinación de compases de 5 octavos con 4 octavos 4 octavos Entonces tenemos ahí Una futura amalgama De 9 posibles ¿Cómo lo dirigimos eso? ¿2-3 o 3-2? 3-2 No ¿Por qué la Porque la Hace un Hace Mi fa sol sol Porque está El grupo es Corchea negra El grupo de 3 Es corchea negra Y el grupo de 2 Son las dos primeras Que están al comienzo ¿Sí? ¿Sí me capta eso? Es la visual ahí de Sí ¿Sí? Ahí digo Mi fa sol 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 La sol fa mi Sol fa mi re mi fa Mi re mi Do do re mi fa Mi re mi Do do re re Do 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 ¿Sí? Bonito y facilito 3-44 3-44 ¿En qué tono estoy? ¿En qué tono estoy? En 3-44 Mi menor Mi menor En mi menor A ver Este ¿Me sirve el truco Que me están inventando Hace un rato? ¿Sí? O sea que dijimos Cantemos en clave de sal Para que salga el relativo Automático ¿Sale? No No funciona No funciona Porque es que coincidencialmente Le funcionó A la tonalidad de si bemol A la tonalidad de si bemol Le funcionó Porque yo veía todo En si bemol Pero como estaba relativo Entonces era como todo Estaba todo un punto por encima Aquí no La do mi do la Aquí yo tengo que este Esto es tres octavos ¿Qué rango es? ¿Qué rango es? Una quinta Una quinta Una quinta Injusta Injusta La quinta Justa está ahí ¿Y de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Eh, no 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 me enclave ¿De dónde a dónde? Sí, verdad ¿De dónde a dónde? De ¿De rezo? No, de real la verdad De real la Exactamente Entonces, ahí se tiene Un, dos Y Sol, la, ti, do Ti, la, ti, do, re Ahí tengo cinco octavos Perdón Eh, ahí Ahí esos cinco octavos Que viene Yo puedo hacer Uno, dos Y uno, dos, tres O Mentira Ahí sí podría ser Uno, dos, tres Uno, dos ¿Sí? O sea, haría Uno, dos, tres Cuatro y cinco Sol, la, ti, do Ti, la, ti Do, re, do, ti Perdón Do, re, do, ti, la, sol 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 Perdón Do, ti, la, ti Do, re, do, ti, la Do, re, do, ti, la, ti Do, ti, la, ti Do, do ¿Cuatro? O tres Do, 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 do Ti, do, la, 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 la Eso es confuso Uno, dos Y tres Sol, la, ti, do Ti, la, ti Do, re, do, ti La, sol Do, ti, la, ti Do, re, do, ti La, ti Do, ti, la, ti Do, do, do Do, 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 di Do, la, 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 la Re, mi, fa Sol, fa, mi, fa Sol, la, sol Fa, mi, re Sol, fa, mi fa Sol, la, sol Fa, mi, fa Sol, fa Sol, fa Mi, fa, sol, sol Sol, sol, sol Fa, sol, mi, 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 mi Un poquito de cómodo Es fácil, pero Enredadito de cantar ahí Porque no tengo No tienen de dónde agarrarse Entonces cinco octavos Manejado casi siempre como uno, dos, tres Cuatro, cinco, o sea, tres, dos Tres, cuarenta y cinco ¿Habían cantado dos octavos? No, yo ni cantaba ni tocaba ¿En la vida real? En la vida real ¿Qué es eso? Un triste dos cuartos Visto con figuras más pequeñas ¿Sí? ¿Está en qué? ¿Cuál es la escala? Eso es interesante Pero le cuesta un trabajo Pensar en eso ¿En qué tono está? ¿Redórico? Es dórico Definitivamente Es redórico Con muchos cambios De dos y tres cuartos Eso es una forma De hacer una división De un cinco octavos En dos y tres Pero aquí sí está Autorizado para marcar Dos y tres ¿Tres cuarenta y seis ¿Qué ejercicio es? ¿Qué ejercicio es? ¿Remenor? ¿Remenor cuál? ¿Remenor cuál? ¿Natural, armónica? ¿Remenor cuál? ¿De cuál es? Pues creo que no se puede distinguir Porque no se canta El séptimo grado Exacto Nunca cantamos El séptimo grado Entonces ¿Qué debería ser eso? Bueno Un hexacordio Menor Menor Hexacordio De re menor Entonces Ahí va con Diría Uno Dos y tres La La Mi Fa Mi Re Do Ti La Ti Do Re Fa Mi Re Do Ti La Ti Do Ti La Mi Mi Do Do La Ti Do Ti La no es tan complejo entonces tiene que hacer ahí mi reditila mi reditila mi fa mi reditila 347 combinado de 5 cuartos con 4 octavos 5 perdón 5 ¿sí? ¿qué dice ahí? 4 octavos, eso se ve como un tachón ahí es cuarto, ¿cierto? no ah, no, alguien el error es que está 5 octavos, alguien tachó encima porque hay un error del libro sí, es un error del libro es la ti do la ti la la do ti la ti 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 la ti la 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 ti 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 se siente más el peso del 5 5 octavos 348 que tiene 348 qué tonalidad y es como eterno a ver dígame a ver ese ejercicio de muchísimas cosas a ver qué qué es compases tiene como que todos y ese es como para examen de admisión para que nadie entre primer sistema y primer compás de segundo sistema son completamente qué mayor no no son completamente que viste el do mayor a verón para mayor completamente mayor qué pasa de compás número 5 compás número 5 qué pasa borrar toda la página página 7 de 10 qué creen no estoy segura pero creo que pagas el fa menor totalmente para menos entonces usted ahí dice la fa mi 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 do mi fa mi ti la fa mi la fa mi ti do mi do fa mi ti la mi la sol fa sol la ti eso que fue ahí la sol fa sol la ti qué fue fa menor natural la sol fa sol la ti y ahí y qué pasa en el 10 qué pasa en el 10 la sol fa menor melódica fa menor melódica porque tengo ahí justamente el fi y el si le digo en el 9 digo la sol fa sol la ti la si la si fi mi fi la fi ti la mi la si ven que ahí estamos jimmy se da cuenta que está descendiendo del melódico sí eso es lo que está en el 10 la sol fa sol la ti la si fi mi fi ti la mi la sol fa sol la ti si fi mi fi ti la mi raro eso es raro pero es raro pero está clarísimo que es do mayor al principio que digo fa mayor al principio fa menor después y después melódica melódica quien quiere hacer eso do la sol do la sol remi sol 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 mi la sol re do la sol do la sol re mi sol mi la sol euro do la fa mi 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 do mi fa mi Ti, la, ti, la, fa, mi. Espera que me perdí el pulso. Do, la, sol, re, mi, sol, sol, mi. La, sol, re, do. La, sol, do. La, sol, re, mi, sol, mi. La, sol, re, do, do. La, fa, mi, 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 do. Mi, fa, mi, ti, la, fa, mi, la. Fa, mi, ti, do, mi, do. Fa, mi, ti, la, mi. La, sol, fa, sol, la, ti. La, si, fi, mi, fi, ti, la, mi. La, sol, fa, sol, la, ti. Si, fi, mi, fi, ti, la, mi. Extraño, pero interesante cantar ese. Esos no son tan terriblemente difíciles. Antes es un ejercicio un poco raro. 348. Debemos anotarlo para hacerlo de examen. Póngale una marca. 319. ¿Qué digo? 349. ¿Qué es? Se ve raro esas alteraciones ahí. ¿Qué es lo que es? ¿Sí ve lo que está pasando ahí? Parece ejercicio de Bartók. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tengo alteración en qué? Si bemol y la bemol. Si bemol y la bemol. ¿En qué tono está esto? Si bemol y la bemol. Ah, ya. ¿Qué tono está? Fa menor melóica, se me ocurre. ¿Fa? Pues, se me ocurre, pero no creo. Pero, a ver, la nota inicial es un qué? Real. Un sol. Un sol. Si usted tiene un sol y tiene la bemol y si bemol, ¿qué sería con eso? ¿Qué tendría que ver con eso? No tiene, no tiene, no tiene, técnicamente no tiene mi bemol, haría. Pero, a ver, pero nosotros nunca... ¿Cuál es el rango? A ver, además. Antes de mirarnos por allá. El rango es solamente desde... Sol. Fa, parece... Es la nota más baja. Es fa. Sí, ¿cierto? Fa natural. La nota más baja. ¿Cuál es la nota más alta? Un do natural. Un do natural, ¿cierto? Un do natural, ¿cierto? Sol, fa, la, do, do, si, si. La, fa, sol, sol, la, si, si. Y si, la, la, do, do, si, si. Sol, la, la, do, do, si, si. La, fa, sol, 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 sol. Entonces, ¿qué sería eso? Si solamente tengo esta nota. ¿Cómo definían ustedes eso? La, 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 la. ¿Qué es eso? La, sol, la, bemol, si, bemol, do, si, bemol, la, bemol, sol, fa, sol. ¿Cómo lo definían? Es la parte inferior de la... Escala fría. Escala fría. ¿Por qué le dije tan rápido para que no se quiera yo hablando? De la escala fría y de what? De sol. Sol, de sol frío. Entonces, las notas de sol frío deberían ser cuáles? Las que pertenezcan a la armadura de mi bemol. Sol frío es tercer grado de mi bemol. Entonces, la armadura debería ser si bemol, mi bemol y la bemol. Pero solamente tenemos las dos de abajo porque no vamos a utilizar las otras. Solamente estamos trabajando sobre un pentacordio. El pentacordio de fa, pero el punto de reposo es la. Entonces, te dice... La, 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 sol, si, ri, vi, do, do, ti, sol, la. Tengo el pulso. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la Do Sol, Do Sol, Ti, Ti, Do, Ti, Di, La, estoy diciendo que no es, espérate, alguien ayúdeme, sálveme, La, Sol, Ti, Re, Re, Do, Do, Ah, ya sé lo que estoy diciendo, ya sé por qué no me sale, a ver, ¿por qué no me sale? ¿Por qué me estoy dando mala vida yo solo? Quizás porque estoy usando solfeo relativo de una... Equivocado, estoy usando el solfeo relativo de sol eólico, Es Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Deja empezar en Mi. Mi, Re, Fa, La, La, Sol, Sol, Fa, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Fa, La, La, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol, Re, Fa, 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 La, La, Sol, Fa, Re, Mi, 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 Gracias, Gabriel, por salvarme, ¿sí ven? Yo sabía, pero era para que Gabriel me salvara, para explicar que Gabriel se ha entendido todo lo que yo le he explicado en tres años de carrera. Listo, muy bien, bien, bien hechizo, Gabriel y yo. Entonces, ahí estaba yo identificando que hay una armadura extraña, incompleta, una escala incompleta, pero yo empecé a cantar pensando en sol menor, como en sol eólico, y por eso cuando llegaba a la otra no lograba cuadrar la nota porque el relativo no me estaba dejando. Entonces, ahí deben empezar ustedes a cantar en mi. Mi, Re, Fa, La, La, Sol, Sol, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Fa, La, La, Sol, Sol, Re, Fa, Fa, La, La, Sol, Sol, Fa, Re, Mi, 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 Mi. Listo, listo, extraño, nunca he cantado ese ejercicio en la vida real. Listo, niños, nos vemos mañana. Disculpenme por los cinco minutos que les robé ahí. Nos vemos mañana en la clase. Es virtual. No vayan a perder el viaje a la UIS. Es virtual. Yo sigo aquí en Barranquilla. Y mañana tenemos nuestra última clase. Entonces, vamos a seguir ahí en lectura, lectura, lectura de más cosas. Abarcamos ya este. Y lo que abarquemos mañana es el rango de ejercicio que usted tiene para su examen de la semana entrante. A la semana entrante hay una locura de cosas impresionantes. Porque, o sea, de que es festivo el lunes, luego quedan cuatro días para examen. Y a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de poner sustentaciones el martes. O sea, que no se puede hacer el examen el martes. De nada. Porque estamos todos embolatados con sustentaciones. El 19. Y luego quedarían tres días exactamente para hacer todos los examen del mundo entero y sus alrededores. Entonces, todo va a estar en locura total. Yo tengo los de piano. No sé cómo va a ser. Yo no sé. El tiempo no me va a dar. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya por lo menos tenemos nuestro encuentro, que es el examen tendría el encuentro el jueves. Pero luego tenemos que hacer la parte individual. Entonces, miraremos cómo distribuimos eso. Porque el sábado 23 hay que subir las notas al mediodía. Listo, niños. Esta fue nuestra clase número 25. Semana 13. De las 15 semanas que llevamos hasta ahora. Y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.